Soy el hijo de Odín, criado con lo que en Asgard Y destinado al trono tomar, por tuer mi olvido Por mi arrogancia pagué y fui desterrado a mi plan Mi martillo no pude empunar, pues digno no fui de su poder Pero en la tierra el amor de Yein a Yein Soy Thor, dios del trueno, mi gran poder verás El dios mil batallas, me ayudan a ganar Soy Thor, dios del trueno, mi fuerza tu verás Con los vengadores, siempre de triunfar Por el líder luché contra los elfos oscuros Y enfrentándome a Malek y triunfé Yo un ángel al frente, al lado de una valquiria Surturé el rágnaro con furia causó Martillo perdí, más tengo la fuerza mía Soy Thor, dios del trueno, mi gran poder verás Error de tormentas, el triunfo me ganará Soy Thor, dios del trueno, mi fuerza tu verás Con los vengadores, siempre de triunfar Pero fallé a su cabeza apuntar Matarnos ganó, a la humanidad diezmo Cinco años después la oportunidad llegó Son de unidos ya, la historia cambia Soy Thor, dios del trueno, mi gran poder verás El rompe tormentas, el triunfo me ganará Soy Thor, dios del trueno, mi fuerza tu verás Con James de mi lado, a correr de enfrentar Soy Thor, dios del trueno, mi fuerza tu verás Soy Thor Gracias por ver el video.